Estamos llevando desde el municipio dos colonias, dos actividades para la vacación de invierno. Una es la colonia de vacaciones que está llevando adelante y coordinando la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad en coordinación con el Instituto. Esa está de las 10 a las 16 horas y tiene un rango etario de 6 años a 12. Desde el Instituto lo que estamos llevando adelante son campamentos deportivos de invierno que se realizan todos los días de 18 a 20 horas y tiene el rango de edades de 6 a 10 años. Lo que buscamos básicamente del Instituto es que los chicos tengan la posibilidad de realizar distintas actividades deportivas porque lo que nos pasa a veces es que encasillamos a nuestros chicos dentro de una disciplina y no tienen la posibilidad de probar otras. Entonces hoy lo que estamos haciendo es que los chicos tengan la posibilidad de un día hacer hockey, otro día vole, básquet, futsal, una vez finalizado esto, junto a las federaciones que venimos trabajando en conjunto, hacer una evaluación y definir el perfil de cada uno de los chicos y esa información pasársela al papá para que después obviamente el papá decida si lo va a llevar a hacer esa actividad o no. ¿Han incluido también deportes invernales? Nosotros continuamos con la escuelita municipal de deporte regional que durante el verano estuvieron haciendo kayak y montanismo, ahora es el tiempo o el momento del esquí de fondo, así que todos los días en distintos grupos, más de 50 chicos van a la pista Yerma a hacer esquí de fondo con los profes que tenemos dentro del instituto, son profes que la verdad que están muy capacitados, como Fede Sichero, Seba Menzi, Carla Petrina, Augusto Caballero, digo, son gente del deporte de invierno y la verdad que ellos tenían esta actividad como pendiente y gracias a Dios hace un par de años la estamos pudiendo desarrollar en conjunto con el Club Andino y también generar para el Club Andino futuros atletas desde acá del instituto. Consultarlo porque sabemos que las colonias han empezado el día de ayer, ¿si hay tiempo todavía para aquellos que se quieran inscribir? En lo que es campamento deportivo de invierno se pueden acercar hasta las 15 horas durante toda la semana porque aparte del multideporte tenemos otros talleres que son de ajedrez, de karate, de hockey, digo, se pueden acercar y ver qué opciones se le pueden brindar desde el instituto para que los chicos puedan estar durante estas dos semanas haciendo alguna actividad deportiva. Gracias.